Para entender lo que van a ver ustedes, o para situar de alguna manera en un contexto comprensible lo que van a ver ustedes, voy a plantearles las reflexiones que van a escuchar ahora a la manera de círculos concéntricos. En primer lugar, una reflexión sobre algunos problemas en torno al cine japonés y a la historia de la crítica cinematográfica. La historia del cine no solo es la historia de las películas, es también la historia de la reflexión sobre las películas, es la historia de la recepción de las películas en contextos sociales y culturales distintos. Y me parece que en este caso, para entender mejor lo que van a ver hoy, y de alguna manera esto nos sirve también, y me ahorra esa parte de la intervención, el 25 de enero, cuando si ustedes quieren asistir a la sesión de la presentación de verano precoz de Yasuhiru Ozu, lo que cuente hoy sobre la manera en que la crítica occidental ha abordado el cine japonés lo podrán dar por descontado. Ese sería el primer círculo concéntrico, me detendré en la manera en que en Occidente se recibe a partir de un determinado momento del cine japonés y las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de la crítica y de la lectura que hacemos de las películas y la relación que mantenemos con las películas. Sin duda, un segundo nivel, vamos por círculos cada vez más pequeños, tiene que ver con el cineasta singular que firma la película, Kenji Mizoguchi, si lo decimos a la manera occidental o española, si quieren ustedes, Mizoguchi Kenji, si utilizamos la manera en que los japoneses se nombran a sí mismos, con el nombre familiar o el apellido en primer lugar y después el nombre propio, pues encontrarán ustedes a veces escrito el nombre del cineasta de las dos maneras distintas, a la japonesa, si quieren ustedes, o a la occidental, no en todos los países occidentales, porque en Hungría, por ejemplo, los nombres también, el apellido precede siempre al nombre propio. Tercer nivel, después de algunas reflexiones en torno al cine de Mizoguchi y también el lugar que Mizoguchi ocupa en un cierto imaginario de la crítica occidental, sería obviamente, vamos reduciendo cada vez más el círculo, unas reflexiones en torno a la película concreta que nos ocupa, que es una película con una parte extraordinariamente singular, extraordinariamente particular y que tiene sus virtudes particulares y ocupa un lugar extraordinariamente destacado en la obra de un cineasta que no tiene solo una película destacada, por más que, y esto ya lo comentaré luego, una parte importantísima de su obra desaparecido para siempre. Todo su cine mudo prácticamente apenas se conserva. Bien, primer círculo, estos son como los círculos del infierno, si quieren ustedes, de antes, círculo del que llamaríamos el cine japonés. No creo que les descubra nada a ninguno de ustedes, si son medianamente cinéfilos, sabrán que Occidente, Europa, Estados Unidos, si quieren ustedes, por decirlo de una manera tanto rápida, descubre la existencia de la cinematografía japonés, en tanto que una cinematografía que merezca ser considerada y cuyo nivel artístico deba ser explorado a fondo, en una fecha muy concreta. Esa fecha muy concreta es en 1951, es el momento, es el festival de Venecia y la presentación de Rashomon de Akira Kurosawa, o Kurosawa Akira, como ustedes prefieran, ya les he comentado esa particularidad de la lengua japonesa, que gana el León de Oro en este festival. Hasta entonces el cine japonés se sabía que existía, pero ese cine japonés no había pasado, por así decirlo, las fronteras, ni había tomado contacto con la crítica occidental. No hace falta decirles que este hecho fue una revelación, la película de Kurosawa supuso para la crítica europea un descubrimiento, una novedad, el descubrimiento de lo que entonces se llamaba un cierto exotismo, y ahora más políticamente correcto se llamaríamos una cierta alteridad. El cine japonés presentaba a los ojos del espectador europeo que tomaba contacto por primera vez una cierta diferencia, una cierta alteridad, una cierta otredad, un mundo relativamente distinto. No solo porque las historias que contaban podían tener algunos aspectos muy diferentes de los que normalmente las narraciones occidentales manejaban, sino sobre todo por toda una dimensión exótica que tiene que ver con algunas radicalidades muy particulares de la cultura japonesa sobre las que luego volveré, no sobre todas, sino únicamente sobre algunos casos que nos afectan especialmente para la mejor comprensión de la película que van a ver. La reacción de la crítica occidental se puede dividir, si quieren ustedes voy a plantear los dos extremos en torno a los cuales se movía la crítica del momento. Para un sector... De que una cultura tan distinta, tan diferente, que maneja parámetros culturales, estéticos y sociológicos tan diversos al mundo cotidiano de lo que llamamos la civilización occidental, planteaba serios problemas para comprensión. No es improbable, pensaba esta crítica, que cuando evaluamos la película de Kurosawa lo que estemos evaluando sea un objeto que consideramos extraordinariamente exótico, pero del cual se nos escapan, por razones que acabo de enumerar, prácticamente buena parte de sus determinaciones. En cierta medida, el objeto película japonesa es un objeto que plantea unos ciertos límites a la crítica occidental, incapaz de entrar en algunas dimensiones de esa película. ¿Cuánto de esa otredad del cine japonés nos deja fuera de lo fundamental que se juegan las películas? Es una cosa difícil de evaluar, pero para crear una cierta crítica es una cosa que habría que considerar. En el otro lado está, por así decirlo, la crítica más optimista, si quieren ustedes decirlo, que encarna muy bien en la lectura que André Bassén hace, por ejemplo, de las primeras películas de Kurosawa. En las primeras críticas que aparecen, por ejemplo, en los calles de cinema, en los años 50, cuando Rasomón se estrena comercialmente en Francia, cuando llegan también, Rasomón no es más que la primera película que abre el camino, llegan películas incluso de cineastas como Miki Onaruse o algunos otros cineastas de segunda y tercera fila japonesas que se estrenan en Francia. Bassén dice en uno de sus artículos firmados en el año 54, dice que entre las 25 películas japonesas que hemos visto en estos dos últimos años, no las enumera y ni siquiera es fácil saber ahora cuáles son, pero hubo una, por así decirlo, una invasión de películas japonesas siguiendo a la estela de Rashomón. Bassén dice, bien, sí, sin duda hay elementos singulares, hay elementos particulares, hay elementos que definen, perdonen la palabra, una cierta japonesidad, una cierta diferencia que salta a los ojos, aunque eso no sea por el exotismo de lo que estamos viendo, pero es imposible negar, dice Bassén, que en el fondo las historias que cuentan las películas japonesas son historias universales, en el fondo hay un patrimonio común que traspasa todas las singularidades, las particularidades y que hace que nosotros occidentales, a sabiendas de que hay cosas que probablemente no podemos evaluar del todo, no se preocupen ustedes, no se van a perder nada esencial estas películas. Jacques Rivet, que por aquellos años era uno de los brazos derechos de Bassén en Calle de Cinema, lo formulará de otra manera, en un artículo, creo que es del año 58, a propósito precisamente, hablando de Mizoguchi, el artículo, creo recordar, que se llama Mizoguchi visto desde aquí, y dice, algunos colegas sostienen que tendríamos que aprender el japonés para entender el cine de Mizoguchi, el japonés entiendan ustedes, no solo la lengua, claro, una lengua tan diferente, tan distinta, tan opaca para nosotros, sino todo lo que supone aprender el japonés, conocer a fondo la cultura japonesa, sus particularidades, sus maneras de entender el mundo, etcétera, y que si no conseguimos hacer eso, no vamos a entender absolutamente nada, dice, yo creo que no es aprender el japonés lo que necesitamos, dice Ribet, sino aprender un poquito más lo que Ribet llamaba el lenguaje de la puesta en escena, mire, el lenguaje de la puesta en escena, decía Ribet, es un lenguaje universal, compartido por todos los cineastas, con independencia de las determinaciones culturales, sin duda, esas determinaciones culturales particulares existen, pero, si de algo tenemos que tomar lecciones como espectadores, es de puesta en escena y no tanto de la lengua en la que esas películas están habladas, como ven, dos posiciones suficientemente contrapuestas para que en medio quepan todo un conjunto de variantes, de grises, de grises, entre el blanco y el negro que estas dos posiciones colocan. hasta bastantes años después las cosas continúan así, por así decirlo. El momento decisivo se produce con la aparición de un libro, yo diría trascendental, en los estudios sobre el cine japonés, que redacta Noel Burge en una fecha que debería sabérmela de memoria, pero la voy a mirar para no equivocarme, que Burge publica en 1979 llamado To the Distant Observer, traducido a castellano para un observador lejano. Y es una evaluación global del cine japonés con atención muy particular a las que son consideradas sus grandes figuras, sin duda, Mizoguchi, Ozu, Naruse, Kinugasa, una serie de cineastas de primer nivel, pero también con una muy importante reflexión sobre el cine japonés en general. Y la tesis de Burge, que luego ha sido muy discutida, impugnada, pero que yo creo que contiene algunos elementos sobre los que podemos seguir reflexionando de manera razonablemente sensata, es que el cine japonés es un cine, como luego definirá en un artículo posterior, pero en donde resume y sintetiza sus propias tesis sobre esas ideas, un cine refractario, un cine distinto, un cine que tiene algunas características diferentes al cine común, a ese cine occidental, a ese cine que él define, que él llama el cine del modo de representación institucional que Occidente ha creado a partir de la lógica narrativa que impone el sistema de estudios americano y que se convierte en una especie de lenguaje universal cinematográfico. Bueno, el cine japonés de alguna manera, dice Burge, habla de otra manera de las cosas, de otra manera. Dice, conviene repasar para esto, para entender esta idea, la historia del cine en Japón. Les voy a sintetizar mucho y probablemente traicionando algunas de las sutiles ideas de Burge, ¿en qué pensaba Burge? Pues pensaba que el cine japonés era el único cine fuera de Occidente, fuera de Occidente, que se había construido al margen, habría que ver esto con mucho más detalle, de lo que llamaba el control de las inversiones y de las técnicas occidentales. Claro que el cine japonés, los operadores limier llegaron a Tokio en 1897 y filmaron aquello y comienza, el cine japonés comienza prácticamente al mismo tiempo que todos los cines. Pero Japón ha sido siempre, decía Burge, una excepción a los países radicalmente colonizados, como son todos los países y probablemente incluida China de Oriente, por su especial habilidad en mantener, decía, una especie de difícil equilibrio entre lo que llamaba una política de apertura al exterior y una política de asimilación de las técnicas exteriores y eso combinado con el mantenimiento de tradiciones ancestrales que se mantienen. Bueno, la institución del cine, dice Burge, tal y como se va definiendo progresivamente en Occidente, el sistema de representación clásico del cine tradicional, eso que algunos atribuyen al genio singular de David Ward Griffith, ahora ya sabemos que Griffith no es más que el nombre propio que ponemos a una dimensión colectiva, sin que esto minimice nada en absoluto el genio de Griffith que probablemente no está tanto en sus descubrimientos por así decirlo vinculados con el lenguaje cinematográfico sino con su extraordinaria capacidad poética, Griffith es uno de los grandes poetas del cine, este es otro tema. Digamos que para la llegada del sonido dice Burge ese lenguaje ese esperanto cinematográfico que va a ser eso que nosotros llamamos el lenguaje del cine sin saber muy bien de qué estamos hablando estará perfectamente institucionalizado dice en Japón por ejemplo las cosas son un poquito distintas son un poquito distintas pero Japón tarda mucho bastante tiempo en incorporarse al sonoro y por qué tarda tanto en incorporarse al sonoro dice bueno pues porque el cine japonés mantenía una serie de prácticas voy a hacer referencia únicamente a una que desaparecen de manera radical en Europa y en Estados Unidos cuando llega el sonoro pero que cuestan mucho desarraigar de la práctica japonesa y esas prácticas subsisten porque marcan digamos alguna diferencia singular que el público al que el público estaba acostumbrado como saben ustedes en todo el cine mudo el cine mudo nunca fue mudo realmente es decir lo único que no había es que las películas no incorporaban en la banda sonora por así decirlo en el rollo de celuloide el sonido pero todas las películas estaban acompañadas o bien de música muchas veces en directo desde una modesta pianola hasta una gigantesca orquesta sinfónica en algunos casos o de eso que en España se llamó el explicador y bueno el comentarista una persona que colocada junto a la pantalla comentaba para el público descifraba si quieren ustedes le ayudaba al público a comprender lo que estaban viendo en Japón esa institución tiene un nombre el nombre que dan al explicador en Japón es Benshi y los Benshi eran incluso eso está bien documentado incluso más populares que los actores y las actrices del cine en el Star System japonés el Benshi ocupaba un lugar importante la gente iba a determinados cines de Tokio a escuchar a determinados Benshis que comentaban la película que se estaba produciendo de hecho también está bien documentado que cuando comienza a implantarse el sonoro hay una huelga de Benshis oponiéndose a la implantación del sonoro no solo porque ven peligrar su puesto de trabajo y además tiene un soporte popular importante que la gente quiere que eso continúe Burs de aquí deduce una idea que probablemente es un poco demasiado arriesgada pero que es interesante dice bueno esa especie de disociación que existe en el cine japonés entre un señor que me cuenta la historia que estoy viendo y las imágenes es interesante dice ¿por qué es interesante? porque los cineastas que sabían que su película iba a ser relatada por una persona en vivo podían desentenderse de contar la historia por así decirlo es decir abandonaban el discurso narrativo en manos de ese explicador y las imágenes podían tener una dimensión distinta diferente embarcarse por otro lado bueno no sé si esto es así en todos los casos no lo es pero es como mínimo interesante de tener en cuenta este éxito del recitador esto también es importante proviene de la tradición cultural japonesa más importante en los espectáculos de teatro de marionetas el unraku en el kabuki incluso en el no una parte importante de la representación está confiada a alguien que cuenta lo que pasa los muñecos del bunraku los actores del kabuki del no realizan una serie de performance en escena pero la historia se cuenta solo parcialmente en eso otras cosas se cuentan en el otro lado por tanto en esa tradición no es más que prolongar una vieja tradición cultural mantenida o traspasada al cine si quieren ustedes para decirlo con la expresión que creo que es el cine asimila determinadas prácticas tradicionales el cine japonés y las incluye digamos en su interior contra lo que llama el centramiento del cine occidental el cine occidental es un cine absolutamente centrado ¿centrado en qué sentido? en el sentido de que los rácords de continuidad y orientación ordenan la visión del espectador de que la historia se cuenta narrativamente de manera lineal y causal y que una vez que hemos traspasado el umbral digamos del cine primitivo de la imagen única del tabló vivant si quieren ustedes en ese viaje al interior de esa escena hay unas reglas codificadas que nos dicen cómo hacerlo en el cine en el que la narración ha sido expulsada fuera del relato se mantienen en muchos casos en lo que podemos conocer del cine mudo japonés las viejas fórmulas del cine más primitivo y de aquí usted deducirá una cosa en la que yo no estoy muy seguro que tenga razón pero es interesante que es que el cine japonés es una especie de lugar donde se mantienen los viejos elementos del cine primitivo y de esa manera eso le salva de contaminarse por decirlo de alguna manera con el cine occidental que sigue esas reglas es Esperanto que hemos comentado antes del lenguaje cinematográfico es decir el cine japonés tiene mucho que ver con la manera de representación japonesa con ese teatro el kabuki el no el bunraku que son artes topográficas no lineales y antilusionistas antilusionistas es decir es imposible en el bunraku el teatro de marionetas las marionetas se manipulan y al espectador se le deja ver que las marionetas son manipuladas vemos todo el aparato están allí los que mueven los muñecos cosa que sería prohibida por decir algo en nuestro teatro occidental ilusionista el teatro que conocemos en el cual por tanto hay aquí un elemento interesante fíjense que no por azar los autores occidentales más radicales y rupturistas se fijarán en estas artes japonesas en el kabuki en el no y en el bunraku para algunas de sus prácticas piensen en Bertolt Brecht y su teatro el teatro épico de Bertolt Brecht no le hace ningún asco a elementos tomados de esa tradición o lo que llamaríamos el montaje materialista de un insestein proviene directamente de la impresión que insestein le ha contado siempre tuvo cuando pudo ver en Moscú una representación de una compañía japonesa en gira por Europa del kabuki bueno esta idea es interesante y tiene que ver con la luego verán con la película yo no sería no creo que sea necesario pensar que el cine japonés y el cine primitivo forman una especie de ejército unificado en la lucha contra eso que Burge llama el modo de representación institucional es el lenguaje esperanto del cine para reconocer la pervivencia en algunos cineastas japoneses sobre todo en los más grandes de algunas de esas prácticas culturales que son y esto lo interesante reformuladas por los cineastas a la altura de los tiempos que les toca vivir y a la altura de las tecnologías luego verán como les comentaré de inmediato como y eso Burge lo ve muy bien en su libro y lo explica también estupendamente como algo de eso pasa también en un cineasta como Kenji Mizuguchi y de manera muy particular en la película que van a ver ustedes segundo círculo Kenji Mizuguchi durante muchos años en occidente en occidente el cine japonés en culto ha estado representado por una trilogía de nombres una trilogía de nombres que son Akira Kurosawa Kenji Mizuguchi y Yasuhiro Ozu es verdad que en los últimos años hay un cuarto que se ha incorporado a esta triada que es Mikio Naruse pero una vez que ya tenemos a Naruse poco en el cine clásico japonés si quieren ustedes para el espectador culto occidental se cierra en torno a estos cuatro nombres déjenme decirles que mi experiencia de visionado de las obras de estos cuatro cineastas yo diría sin duda quizás seguro son los cuatro grandes cineastas japoneses pero que lo interesante no es eso sino que esos cuatro son cuatro formas distintas de japonesidad si quieren ustedes cuatro formas suficientemente similares y distintas a la vez lo fascinante de este cuarteto por así decirlo no es tanto lo que manejan en común que es muy evidente y muy rápido de ver como las diferencias que los identifican que curioso también que el primero en conocerse en Europa que es Kurosawa sea el más joven de los cuatro Kurosawa comienza su carrera de cineasta inmediatamente después de la segunda guerra mundial para entonces Mitsuguchi está prácticamente casi terminando y Ozu están casi terminando la suya y vienen de una carrera en el mudo larguísima y lo mismo Mikio Naruse formados en el mudo para que Mitsuguchi nace en 1898 y muere en 1956 jovencísimo 58 años es difícil pensar que muriera tan joven una leucemia galopante cuando lo mata cuando está preparando una película una 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 película Mitsuguchi se inicia como cineasta tan tempranamente como en 1920 al principio quiso ser ceramista algunos trabajos de ese tipo pero enseguida se incorpora al cine y se incorpora en una compañía que es la Nikatsu saben que ustedes como en Japón esto ya es un lugar común sobre lo que sabemos de Japón una vez que uno entra en una empresa ya no sale de ella nunca no sé exactamente el caso de los cineastas que he nombrado que pasaron todos por varias pero si es verdad que hay fidelidades largas y mucho tiempo en muchas empresas durante mucho tiempo durante prácticamente 15 años hasta 1932 12 años Mitsuguchi rueda nada menos que 50 películas para la Nikatsu lo terrible es que de esas solo conservamos dos y medio dos y media es decir nada sabemos nada sabemos del cine de Mitsuguchi de esos 12 primeros años con excepción de dos películas tampoco especialmente tremendamente relevantes sí que sabemos viendo lo que se conserva de la producción general de la Nikatsu que tampoco es mucho es que el estilo de la Nikatsu es un estilo bastante primitivo planos largos planos fijos largos planos fijos curioso que una de las marcas de estilo de Mitsuguchi sea eso que algunos han llamado un plano una escena es decir el rodaje digamos de una escena en plano secuencia no es exactamente así Mitsuguchi nunca casi nunca hay esa correspondencia entre un plano y una escena hay lo que yo llamaría de una manera más matizada planos sostenidos y planos largos en el interior de escenas en las que a veces encontramos más más planos Mitsuguchi era suficientemente inteligente como cineasta y ecléctico para no atarse tampoco a reglas demasiado rígidas a veces los críticos queremos ver en las películas lo que nosotros proyectamos sobre ellas una vez que adoptamos una fórmula para definir al cineasta y su cine nos gusta verlo repetido y otra vez bueno los cineastas cambian y evolucionan en el 39 Mitsuguchi pasa a Sochiku otra de las grandes compañías Sochiku será por ejemplo la gran compañía de Ozu Ozu trabajará prácticamente toda su vida para Sochiku cuando hablaremos de Ozu trece películas hasta 1948 de las cuales apenas hay algunas también que se han perdido y a partir de 1950 y hasta su muerte en 1956 en los restituyos de los años rueda para tres para dos compañías fundamentales para la IEI que será la compañía que producirá básicamente sus películas resumiendo 79 películas realizadas por Mitsuguchi entre 1920 y 1956 solo conservamos 30 de Naruse conservamos prácticamente un nivel mucho más un porcentaje mucho más alto de producción de Ozu de Ozu conservamos también un porcentaje mucho más alto de producción y de Kurosawa conservamos todo Mitsuguchi es el cineasta del que tenemos más lagunes del que menos sabemos sobre todo de su primera época la época de formación que como no hace falta que se lo diga es una época fundamental en los cineastas apenas tenemos 4 o 5 películas de los años 30 algunas extraordinariamente importantes pero nos faltan también incluso en esos años muchas películas después de la guerra aparco el periodo de la guerra por razones que verán porque lo trataré cuando hable vaya al último círculo al círculo de la película entre 1946 Japón se rinde ante los americanos en agosto de 1945 con la famosa emisión radiofónica del emperador traumática para los japoneses ese personaje que ellos creían que era Dios que les habla y les dice hemos perdido la guerra y se acabó lo que se daba nos hemos rendido nos van a ocupar y ahora aquí manda al general MacArthur ese momento traumático para Japón roda 16 películas en esos 12 años 16 películas Mitsubishi trabajaba bastante rápido trabajaba bastante rápido en película y media prácticamente al año entre Utamaru una película dedicada un biopic del gran pintor del Luquillo E y la última la Calle con solo dos películas en color Mitsubishi prácticamente no pudo hacer casi películas solo hizo dos películas en color al final de su de su carrera en occidente el Mitsubishi Mitsubishi comienza a llegar a occidente hacia 1952 al año siguiente de Rashomon porque creo recordar que es la Toho la compañía que produce la vida de O'Haru mujer galante que es como se conoce en España la película que en Japón se llama Saikaku Ichidae Onna que traducido sería algo así como la historia de una mujer según Saikaku aquí vida de O'Haru mujer galante sin duda una de las grandes películas de la última época de Mitsubishi es enviada también al Festival de Venecia a ver si suena la flauta y reeditamos el éxito de Rashomon la flauta volvía a sonar León de Plata un segundo premio cuando uno compara la película de Mitsubishi ni siquiera me acuerdo de cuál es la que ganó el León de Oro pero todo el mundo nos acordamos de O'Haru mujer galante como probablemente la mejor película ahora vista retrospectivamente del festival inmediatamente se estrena en Francia y ahí la crítica francesa sobre todo los calles de cinema no André Basen no André Basen que piensa que Kurosawa es un cineasta más interesante que Mizoguchi déjenme decir con todo respeto que creo que se equivoca radicalmente que se equivocaba radicalmente lo digo con máximo respeto al que yo considero que es el mejor crítico que jamás ha existido la persona que más que mejor ha sabido ver muchos cines por el contrario los jóvenes turcos Rivet Romer Odar Chabrol se apuntan al carro de Mizoguchi y a partir de ese momento Mizoguchi se convierte hasta su muerte enseguida temprana Ozu llegará mucho más tarde habrá que esperar prácticamente Ozu muere en el 63 y prácticamente el cine de Ozu no se conoce en Occidente hasta muy poquito antes de su muerte en eso los españoles no tenemos tanto retraso como tenemos en otros casos con Mizoguchi tuvimos mucho más retraso digo porque en el 67 Televisión Española pasó en Cine Club en la segunda cadena un pequeño ciclo de Ozu en blanco y negro incluso dos de las películas del ciclo eran originalmente en color pero pasaban en blanco y negro porque la televisión era en blanco y negro nos costó más ver Mizoguchi aunque en el año 65 Filmoteca Nacional había dado un pequeño ciclo de seis películas también de Mizoguchi de la última época y que habían dado lugar a algunas reflexiones críticas de un cierto interés en las dos revistas que entonces se disputaban digamos el panorama crítico español que es film ideal de una parte y luego y nuestro cine en nuestro cine por ejemplo hay un célebre justamente célebre texto de Víctor Erice en el cual si ustedes lo leen atentamente podrán encontrar algunos elementos que luego reaparecerán en una película como el espíritu de la colmena espléndidamente traducidos por así decirlo y replanteados a partir de su experiencia del visionado de esas pocas películas de Mizoguchi no necesariamente además las mejores las que eligieron para ese ciclo el cine de Mizoguchi tiene algunas características personales yo diría personales muy significativas lo vio muy bien también Noel Burge la manera en la que Mizoguchi hace algo que yo creo que es especialmente fascinante lo hace también Kurosawa de otra manera distinta pero aquí no y lo hará Ozu también con otros aspectos de la cultura japonesa es decir Mizoguchi es un cineasta que conoce perfectamente bien el cine occidental que lo ha frecuentado lo ha visto y sin embargo y sin embargo su cine tiene algunos elementos maestros sin los cuales no se entendería que provienen directamente de la frecuentación con determinadas artes pictóricas el cine como saben ustedes es un arte plástico no solo plástico claro es un arte narrativo también y muchas más cosas pero es también un arte fundamentalmente plástico antes he hablado de Mizoguchi una escena un plano que es como lo define la crítica quiere decir eso quiere decir que Mizoguchi trabajaba eso que se llama el plano secuencia que es una cosa también el concepto de plano secuencia es un concepto paraguas plano secuencia como los planos secuencia de Orson Welles poco tienen que ver con los planos secuencia de Kenji Mizoguchi y menos que ver con los planos secuencia que se pueden participar solo a tres grandes de Carl Theodore Dreyer pero como los críticos son muy cómodos pues hablamos solo de una sola cosa plano secuencia bueno el plano Mizoguchi rueda muchas escenas van a ver aquí ustedes algunos un par de extraordinarios momentos en una película resueltos a través de ese juego de una escena un plano o si quieren de un plano sostenido largo en el cual el desplazamiento de la cámara la distancia que la cámara mantiene con respecto a los acontecimientos forman parte digamos de lo que sería el estilo cinematográfico propio de Mizoguchi ¿cuáles son las características básicas de esos planos sostenidos o planos secuencias llámalen como quieran que Mizoguchi utiliza que se convierten en una de sus grandes marcas de estilo se los enumero rápidamente simplemente para que cuando vean la película observen alguna de estas cosas y para no equivocarme voy a recorrer a mis propias notas lo primero es que Mizoguchi utiliza algo que incluso en películas en películas de los años 30 un poco como lo hacía también Jean Renoir adelantándose a la profundidad de campo tal y como la de Finiorson Welles a partir de sus dos películas iniciales de Ciudadano Kane y Magnificent Ambersons la profundidad de campo en Renoir la gran ilusión pero también en otras de las grandes películas de los años 30 ya es un elemento utilizado es decir está en foco tanto lo que está en primer término como lo que está en el fondo lo cual le permite al cineasta gestionar varias acciones simultáneas sin tener que cortar el plano simplemente dejando al espectador que haga vagar su mirada por el primer término pero también por el fondo de la de la escena en segundo lugar la cámara móvil también esto también Renoir hablamos la cámara líquida utilicé el otro día la expresión de Antonio de Lamo bueno la cámara de Mizuguchi es una cámara en permanente movimiento también que verán adopta además una fórmula muy japonesa pero les explicaré inmediatamente en tercer lugar el punto de vista elevado sobre los acontecimientos tampoco esto es azaroso es decir la cámara de Mizuguchi está siempre no está exactamente a la altura de la vista del hombre como se solía decir me acuerdo yo en mi época conocía Howard Hawks filma con la cámara siempre a la altura del hombre bueno pues no Mizuguchi casi siempre coloca para observar la escena su punto de vista es ligeramente elevado sobre la escena una especie de picado no demasiado marcado pero suficientemente visible por así decirlo además Mizuguchi es un cineasta pudoroso buena parte de estos planos estos planos en movimiento estos planos en picado estos planos con la cámara móvil son planos distantes en que la cámara se mantiene a una distancia de los acontecimientos a veces lo que está pasando en el plano es extraordinariamente intenso y sin embargo Mizuguchi no se acerca a la escena es decir deja entre la intensidad de lo que está pasando y nuestra mirada de espectador una especie de hiato una especie de distancia pudorosa por así decirlo no mantenernos no cargarla lo que vemos es a veces muy duro y sin embargo lo vemos a una cierta distancia mantengamos una cierta hay cosas que no se pueden mostrar o que no deben mostrarse de manera subrayada melodramática un primer plano aquí en estos casos tan intensos sería por el contrario o podría ser algo contraproducente y por último claro si la cámara se mueve se produce de manera automática el diálogo entre lo que llamaríamos el campo y el fuera de campo mientras la cámara se desplaza elementos que antes hemos visto ahora dejamos de verlos y por el contrario elementos nuevos entran en el campo cosas que no sabíamos que estaban ahí descubrimos que estaban ahí cosas que nos hubiera gustado ver la cámara las abandona y las deja y ya no nos informa sobre ello bueno todo este conjunto de elementos todo este conjunto de elementos lo fascinante es que provienen de la tradición pictórica japonesa no sé si ustedes conocen la tradición de lo que se llama en Japón el emakimono que es esto del emakimono el emakimono es unos rollos en seda o papel que generalmente se enrollaban se guardaban en un estuche y que se desplegaban y cuando se desplegaban esos rollos iban apareciendo escenas sucesivas de un relato escenas sucesivas de un relato de tal manera de tal manera como los japoneses además no trabajan o no trabajaban la pintura japonesa obviaba la perspectiva artificial con un punto de vista unificado y un punto de fuga sobre las imágenes y utilizaban lo que llamaríamos la perspectiva ortogonal que es un poco si ustedes han visto planos de arquitectos los arquitectos construyen digamos los planos de sus edificios con esa perspectiva ortogonal es decir nos dan a ver y además los japoneses reflejan las escenas desde un punto de vista elevado también para poder ver digamos la profundidad de la escena todos esos elementos del emakimono del scrollshot que llamaba ese despliegue ese ir apareciendo sucesivamente las escenas Mitsuguchi lo traduce cinematográficamente a través de todo este juego de la cámara es decir la cámara será para Mitsuguchi una especie de makimono cinematográfico por decirlo de alguna manera como ven se trata de estar a la vez en el mundo de la tecnología cinematográfica pero al mismo tiempo utilizar una referencia cultural muy precisa y muy directa para que les quede claro atentos al último plano de la primera parte de la película que van a ver hoy uno de los yo diría más hermosos planos jamás filmados es un momento clave en la película el protagonista o Ishi no sé si ustedes han leído el resumen de la película si no no pasa nada porque esto no aquí no hay cosas que hay que contar que está maquinando la venganza que es la que su señor ha tenido que hacerse el seppuku por cuenta del maltrato al que le ha sometido otro noble y ha sido condenado a hacerse el harakiri y sus leales servidores que encima han sido expulsados y reducidos a la mendicidad casi convertidos en ronin los que conozcan algo de la cultura japonesa saben que el ronin es el samurái que ha perdido al amo y no tienen a quien servir y no tienen a quien servir han decidido tomarse la justicia pero claro eso no es fácil hacerlo maquinan para eso entonces este hombre oculta sus intenciones e incluso las oculta a su mujer y a a su mujer y en un momento determinado la mujer decide abandonarle abandonarle e irse con sus hijos pequeños a vivir vuelve a casa de sus padres porque a este hombre ya no lo aguanto más este hombre se dedica a emborracharse en las casas de té a frecuentar los lupanares de las reisas de Kioto o de Tokio en lugar de atender a la familia ella no sabe él no se lo va a decir jamás que todo eso es para que la gente piense que jamás harán nunca nada para vengar a su señor que es lo único que le que le interesa el tema de la lealtad es el tema fundamental que atraviesa la película bueno la escena del momento de la marcha de la mujer que es el plano que es un plano secuencia de dos minutos y pico no demasiado largo pero una hermosura deslumbrante en el que no se dice en una sola palabra la cámara permanece de un punto de vista elevado distante sobre el acontecimiento y se despliega como un emakimono como una especie de rollo a través de los movimientos de los personajes y la cámara la cámara se mueve está en un lugar acompaña a los personajes a otro lo acompaña a un tercero es decir tres estaciones por así decirlo si quieren que ustedes como decíamos antes cuando íbamos a las iglesias a ver las estaciones del calvario pues en el calvario de Oixia hay tres estaciones también la despedida de la mujer el hijo mayor que ese sí está en el ajo de lo que se está jugando es un joven samurái y además va a morir en el asalto final que no veremos es el que pone digamos el punto de emoción de la escena Mitsuguchi nos hace una escena desgarradora a distancia sin que una sola palabra sea pronunciada sin que los personajes se toquen entre ellos jamás y a través de un despliegue de posiciones de cámara de movimientos de cámara en un plano secuencia deslumbrante el pudor en Mitsuguchi llega a extremos fascinantes y aquí ya entro ya en la película que van a ver lo primero que tienen que saber ustedes es que la película esta cuenta una historia que en cierta medida una historia realmente sucedida 1703 no hace demasiado tiempo y que da alguna idea de las diferencias culturales entre nosotros y Japón para nosotros las grandes historias fundadoras pertenecen a la antigüedad mítica piensen ustedes en la Ilíada y la Odisea y la guerra de Troya y los viajes de Ulises digo para citar historias fundadoras digamos de lo que es la cultura occidental y sin embargo esta historia sucedida en 1703 se ha convertido en una especie de la quinta esencia de una cierta manera de entender la vida en Japón lo que cuenta no es más que una historia de venganza y fidelidad es decir alguien es humillado por otra persona y la ataca eso le cuesta la condena hacerse el harakiri porque ha incumplido las normas de cortesía que deben regir en el palacio del Shogun era el gran poder en Japón el emperador no contaba nada y su casa es disuelta sus samuráis despedidos por así decirlo y reducido a lo propio y a la vergüenza y lo que cuenta es la historia de estos los 47 leales los 47 servidores que durante dos años esperan el momento propicio para poder ajustar cuentas con el culpable de toda esta situación ajustar cuentas y después entregarse entregarse y aceptar el juicio por lo que han hecho la historia está se abre con un se abre con la afrenta con la condena al señor Asano condenado a hacerse el sepucu con un sepucu que tampoco veremos la cámara nos dejará en el borde del recinto exterior donde va a realizarse el harakiri sepucu es el nombre japonés para lo que nosotros llamamos harakiri que también es una palabra japonesa pero la ceremonia completa que es toda una ceremonia no se nos mostrará lo que vemos de la misma manera que al final y la película terminará con el sepucu al que son condenados bueno, son condenados mejor dicho no, ellos lo viven como una satisfacción son condenados a muerte pero se les permite una muerte honrosa la muerte honrosa es el suicidio por desentrañamiento el sepucu es una muerte extremadamente dolorosa pero que para la cultura samurai era la única muerte razonable que no sea la muerte en combate por así decirlo bueno, evidentemente para nosotros es incomprensible como es incomprensible pero esta tradición forma parte por ejemplo los kamikazes es difícil entender algo como esto que sucedía durante la segunda guerra mundial cuando esos jóvenes de apenas 18-19 años se estrellaban con sus aviones contra los barcos norteamericanos en plena segunda guerra mundial después de haber escrito una carta a sus padres en las que les agradecían la felicidad que les habían dado durante esos 18 años que habían 19 años que habían que habían vivido y que supieran que estuvieran tranquilos que sabían que morían por Japón y por el emperador y por para entender alguna de las cosas que pasan aquí tienen que saber una cosa en Japón el yo es siempre algo subordinado al nosotros en Japón el yo prácticamente está anestesiado por así decirlo y es por el contrario el nosotros es verdad que todo eso está cambiando mucho ha cambiado mucho en los últimos años pero la película esta de Mizuguchi refleja por decir de alguna manera esa escena bueno o otra escena que de la primera parte que me gustaría que vieran ustedes cuando Lord Asano es condenado al seppuku por esa infracción a la cortesía de a la ceremonia que debe mantenerse en el palacio del Shogun ¿qué hace Mizuguchi? pues Mizuguchi nos hace asistir no al seppuku sino al corte de pelo de la mujer de Asano es decir mientras en la banda sonora suenan las campanas a muerto que acompañan el ritual que se está celebrando en un palacio cercano la mujer ejecuta otro ritual que es el corte de pelo su larguísima cabellera aquello que la define digamos como noble señora se corta el pelo Mizuguchi sustituye una cosa por la otra porque y esto es lo interesante esta historia de violencia digamos rehúye radicalmente las historias de violencia a Mizuguchi cuando le encargaron la película la película es una película de propaganda no se engañen es una película encargada por el ministerio de información hay que saber que Japón la película se rodea en 1941 y 42 en 1941 y 42 Japón está desde 1931 ha invadido Manchuria y está embarcado en una importante guerra imperialista para conseguir espacio vital en el continente en el 37 ha vuelto a declarar la guerra china y cuando se realiza esta película se llevan cuatro años de guerra en China en pleno rodaje de la película en diciembre del 41 Japón tomará la decisión que va a acabar precisamente con sus sueños imperiales que es atacar Pearl Harbor y enfrentarse a la potencia americana la película se rodea en ese contexto por eso la película ha sido muchas veces acusada de película de propaganda todo el mundo sabe que Mizoguchi era alguien de simpatías izquierdistas pero también y algunos de sus colaboradores lo han explicado sin ningún reparo estaba dispuesto a sacrificarlo todo por poder hacer el cine que quería hacer y esta película forma parte de un eso sí poniendo sus condiciones y cuáles son sus condiciones las condiciones que puso fueron dos yo no soy bueno dijo rodando escenas espectaculares y batallas y de sables eso que lo haga otro mi película no va a tener las escenas climáticas de la historia la escena de la venganza por ejemplo el asalto al palacio del malvado del felón y el combate que está en todas las miles de versiones que existen sobre esta historia de los 47 reuniones en Japón eso yo no lo voy a rodar fascinante escena la viuda del señor que se ha hecho el sepucu al comienzo la primera parte recibe a un emisario de Oishi del Chambelán que viene y le cuenta la historia y entonces verbalmente se le cuentan a ella y nos lo cuentan a nosotros el combate lo que ha pasado y como ha resuelto ni una sola gota de sangre la última escena asistimos a los 47 al sepucu colectivo de los 47 uno a uno uno a uno una voz en off les va llamando y van incorporándose hasta que el último el jefe de todos Oishi y el protagonista afronta también la situación final esa es la condición que puso Mizoguchi y luego hacerla con adaptar una versión kabuki de la obra y poder utilizar a los actores que llevaban años y años trabajando digamos esa obra en los escenarios para darle lo que llamaríamos más veracidad si se quiere bueno deben saber si ustedes ven la bibliografía que que he añadido al supongo que estará a disposición en la página web verán que hay unos una serie de textos que hacen referencia al cine de Mizoguchi pero hay tres me he permitido poner tres de los cuales dos sobre todo son especialmente importantes que tienen que ver con la historia que van a ver repito porque es una historia nacional por así decirlo es una historia que forma parte del corazón de una cierta manera de entender la cultura en Japón la cultura del sacrificio la cultura de la lealtad sobre esto se podría discutir mucho cuál es el sentido de estas cosas pero así funciona y obviamente si quiere usted leer una versión rápida extraordinaria literaria es alguien como Jorge Luis Borges no se privó de incluir esta historia la historia de los 47 Ronins en uno de sus libros más famosos la historia universal de la infamia una historia universal de la infamia uno de los capítulos está dedicada a la historia de los 47 Ronins como historia digamos ejemplar si quieren ustedes y luego hay una referencia a una novela japonesa del siglo XIX traducida al castellano recientemente bueno se tradujo tan temprano como 1910 pero reeditada ahora en la benemérita editorial Satori de Gijón que está dedicada a publicar grandes clásicos y también escritores modernos de la literatura japonesa traducidos directamente del japonés porque generalmente hasta ahora lo que hemos leído de literatura japonesa casi todo venía de traducciones indirectas del inglés del francés incluso del alemán y esa novela incluye en la parte final un apéndice realizado por Jesús Palacio estupendo apéndice en el cual se recoge la historia cinematográfica de los 47 Ronins porque hay bueno una veintena una treintena solo en los años en los 20 primeros años de cine japonés se rodaron más de 30 versiones de esta historia que van a ver ahora creo que no es exagerado decir que la película que van a ver es probablemente la mejor de todas esas versiones incluso hay una versión americana 2013 el último samurái Keanu Reeves una versión libérrima si quieren ustedes pero es la historia que cuentan es la que van a ver ahora por tanto uno de los marcas del film de Mizuguchi es la renuncia a la espectacularidad y la concentración en el drama interior es decir aquí lo que importa es lo que pasa por dentro no las peleas de katanas no verán ni una ni una solo verán desenfundar una katana en la escena durante un segundo durante un segundo en la escena que da lugar al incidente del cual nace la película cuatro horas de meditación sobre cómo cumplir con el busido que es el el catecismo del samurái de la lealtad al señor más allá de la muerte y más allá de todas las es evidente que esto a nosotros nos puede producir una extraordinaria dificultad de comprensión pero la belleza con la que Mizuguchi pone en escena estas situaciones verán ustedes es realmente admirable termino con si yo me pasaba además bastante con Noel Burge termino con esto Noel Burge suele sostener que esta película esta con alguna otra más de los años 30 son el el núcleo duro del cine de Mizuguchi que todo el cine de Mizuguchi posterior a la segunda guerra mundial es por el contrario una especie de amaneramiento sobre los hallazgos que encontramos en estas películas y un cierto culto al melodrama demasiado occidentalizado dicho que tengo todo respeto estoy en absoluto desacuerdo con esa idea pero sí que pienso que probablemente lo que van a ver hoy es uno de los puntos más notables de toda la carrera de Mizuguchi una película fascinante y que nos propone otro mundo visual distinto y espero que les guste al menos tanto como me gusta a mí es larga pero merece la pena gracias aplausos aplausos